Buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videitos de solo leveling arise En este caso como estáis viendo el login de celebración de verano El cual pues tenemos por aquí en este caso bastantes cositas que nos van a dar Como veis tickets, oro, la skin, el arma de SEO y demás Así que estar pendiente en ese sentido porque son bastantes cositas que vamos a comentar a continuación Y aparte como estáis viendo en el título del vídeo, si Bastantes códigos, no sé si son 40 códigos que tenéis de solo leveling arise Así que estar pendiente porque se viene ahora a continuación Los voy a poner en pantalla para que lo vayáis canjeando y demás Y en este caso vamos a ir poco a poco con el contenido de este día de hoy El vídeo que aparte hay cositas interesantes También lo de la celebración de los 50 días que vamos a ver a continuación Pues bueno, tenéis aquí también pues regalitos que han ido dando y demás Con el hecho pues de los recursos, que estos recursos son para la celebración de los 50 días de más Que lo vamos a reclamar, que es este evento que lo tenemos disponible Aparte de comenzar con la introducción del vídeo y lo de los códigos que ahora no os preocuparos Que en este caso básicamente pues bueno, obteniendo estas recompensas y demás Que son obtención mundial Los sitios de eventos de obtención en portales Bueno, se obtienen en portales de misiones, repeticiones y mamorres de distancia, ¿vale? Por lo cual, en este caso al obtener Bueno, este es el otro que es básicamente por hacer misiones y demás Pues tenemos por aquí también este tablero donde nos van a ir dando cositas y demás Pues de otro evento que nos pusieron ya hace unos cuantos días, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí tenemos lo que sería el hecho de las diferentes recompensas y demás Para obtener pues cositas de regalos y demás y todo esto Así que nada, darle caña porque es otra de las cositas que nos han puesto en cuanto a contenido Pues de la celebración de los 50 días, ¿vale? No sé si mirándole la tienda, vamos a mirarlo No sé si quizás en la tienda hay algo extra Que lo voy a mirar por aquí, vamos a verlo, no lo sé ¿Vale? Pero bueno, tenemos aquí la tienda de los 50 días Y en este caso que tenemos esto cada día gratuito Pero podemos intercambiar pues estos materiales y demás Que nos lo han puesto Aparte los otros pues bueno, son de compra y demás Que esto lo pusieron hace unos cuantos días y demás Lo de esta tienda, el pack de relevo Y creo que por aquí no hay nada más En cuanto, bueno, lo de siempre Esto que lo obtenemos gratuito Quiero mirar por si hay algo que se me olvida ¿Vale? En la tienda Para comentarlo, pero diría que no En cuanto a contenido, ¿vale? Bonificación, esto es lo de siempre Que tenemos esto gratuito Y el resto de cosas que creo Que es lo mismo de siempre en este caso La tienda de intercambio Básicamente sí, esto es igual que siempre Así que nada Ahora sí que sí, gente Vamos a poner los códigos en pantalla Los vais a ver a continuación Como siempre os digo Podéis seguirme allí como creador De contenido oficial El cual ahora mismo lo vais a ver A continuación en pantalla Que sería esto Podéis apoyarme como creador De contenido oficial Simplemente dándole este botón de support Siempre dejo el link En todas las descripciones de los vídeos Lo dejo en comentarios fijados Y tenéis por aquí Que evidentemente No me puedo soportear a yo mismo Porque si me soporteo yo a mí mismo Pues es un poco Está eso A lo mejor más La página web, ¿no? Pero aquí estáis viendo los códigos, gente ¿Vale? Es un GIF Le voy a dar al Play Y básicamente si queréis Parando el vídeo Aquí lo tenéis Todos los códigos que hay ¿Vale? Si queréis ir parándolo Lo tenéis En pantalla Le dais al Pause Y básicamente Lo volváis a poner otra vez El tema de los códigos Son bastantes códigos Como os estoy diciendo Y que básicamente Pues son para vosotros Que son mil esencias Que yo lo dejo por ahí Y ya sabéis Que podéis apoyarme Como siempre os digo Y con eso pues lleváis El tema de Pues código Que estáis viendo ahora mismo Dentro de poco Habrá otro Así que está pendiente Si ya queréis soportear y demás Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Le dais a support El botoncito Y con eso Vais obteniendo recompensas Por apoyarme a mí Y en este caso Pues nos beneficiamos ambos Tanto vosotros Como yo ¿No? Aquí tenéis otro código Que lo vemos por aquí Otros tantos códigos No sé si son 40 además Los que estamos poniendo En la misma pantalla Pero es una cantidad Bastante grande de códigos Así que Ir canjeándolo Si alguno no funciona Pues ya lo ha canjeado Alguien gente ¿Vale? O si ya lo habéis usado De otro lado Pues son mil esencias Simplemente tiene un solo uso En este caso Vamos a ver La nota de desarrollador Que hay otro código Y en este caso Yo no lo he canjeado Que vamos a canjearlo de aquí Porque al estar el español Me va a decir que no Lo copiamos Y para que cuando me preguntéis También ¿Vale? ¿Dónde puedo canjear Los códigos que está poniendo? ¿En qué parte del juego Se canjean? Pues nada Le dais por aquí Le dais a ajuste Le dais a cuenta Canjear código Le dais por aquí Os va a salir esta pantallita Y vamos a ver Pues lo que nos dan ¿No? Que en este caso Lo ponemos por aquí El código Y evidentemente Tenemos por ahí Un regalito Que básicamente Pues es la nota de desarrollador De lo que han puesto Creo que eran Esencias o algo Mira fijaros Esto en este caso Sirve para lo del evento Que hemos comentado ¿Vale? Lo del tablero y demás Así que Volvemos a canjear eso Por ahí Y ahora si Continuamos con La nota de desarrollador Que ha puesto por aquí Netmarble ¿Vale? Comentamos cositas En este caso Pues agradecemos sinceramente A los que han contribuido Mejorar la calidad del juego Dan este regalo Y Hablan del sistema De guild Del gremio Y demás Que esto es algo interesante Parece ser que ya Esto lo comentamos Pues en su momento Bueno cuando el chico este Lo puso al falique Y demás por twitter Del próximo contenido Que vamos a tener Dentro de poco Creo recordar Que era para julio Pero bueno Nos hablan un poquito En este caso De lo que sería El gremio Como se destacó repetidamente En notas de desarrollo anterior Nuestro equipo Otorga gran importancia Al sistema de gremio Hemos dedicado mucho tiempo A preparar el sistema de gremio Para garantizar Que se convierta En una característica especial Para todos los cazadores Finalmente Se introducirá Mientras no esta Una actualización Finales de julio Lo que hemos comentado Nos gustaría aprovechar Esta oportunidad Para expresar nuestro agradecimiento A todos los cazadores Por su paciencia ¿Vale? La creación Y unión De gremio Será posible En todos los servidores Y los nombres de los gremios No se podrán duplicar Ojito con eso Esto significa Que es crucial Crear un nombre de gremio único Como el gremio Del tigre blanco En el trabajo original Al crear O unirte a un gremio Puedes acceder Al lobby del gremio Es decir Básicamente Como dentro de solo leveling Tenemos aquí Un lobby Que será el lobby En este caso Donde tenemos Como esto Pues habrá un lobby Donde estará el gremio Y supongo que habrá Cositas por ahí Y demás De interacción Con algunos NPC Y todo eso Pero bueno Sigamos comentando cositas Vale Estamos por aquí Vale Puedes crecer Completando misiones Junto con los miembros De tu gremio Y habrá una tienda de intercambios Que es lo que hemos dicho Y un sistema de clasificación Inclusivo del gremio También nos estamos preparando Para introducir Un sistema de guild boss Esto básicamente Me recuerda mucho A lo de Seville Y Sin Grand Cross Que bueno Básicamente Hay un boss conjunto Donde hay que hacer puntos Y con esos puntos Pues habrá una clasificación Y darán recompensas Que supongo que será lo mismo En una futura actualización Donde varios casadores Pueden unirse Para enfrentarse a monstruos gigantes Ah vale En este caso se va a poder Entre varios unirse Como si fuera cooperativo Esto algo vimos en Steam Ya que lo pusieron Que el juego va a estar en Steam No sé cuándo Pero pusieron que va a tener cooperativo Como muchos de ustedes anticipan Esto con ansia Estamos emocionados Compartiendo un adelanto Del próximo contenido De la inclusión del gremio Que presenta una escena De batalla entre Fakna y Sun Jingu Vale En este caso Lo de De un nuevo enemigo Y demás Ese dragón Y que tenemos aquí Algo de la escena Ajustes de equilibrio Bueno En este caso Mejoras En cuanto Cosillas y demás De Sun Jingu Y algunos cazadores Más que podemos llegar a ver Por aquí Vale Además de los ajustes de equilibrio Nuestro equipo Ha estado discutiendo Tensamente A ver si En este caso El hecho de algún personaje De viento Lo acaban metiendo Y mejoran eso Pero bueno Plan de mejora Para runas legendarias Duplicadas Y piedras de bendición Muchos de ustedes Han señalado el problema De no tener uso Para runas legendarias Y piedras de bendición Duplicadas Que eran difíciles de tener Para solucionar esto Estamos preparando Una fusión Que te permitirá Convertir runas legendarias O piedras de bendición Duplicadas En un cofre delatorio Consumiendo mil piedras de esencia Vale Perfecto Ok Discusión sobre el límite De invocación del ejército De la sombra Eso ya lo comentamos En un momento Que las sombras Lo iban a mejorar Que no duraba tanto Que no eran tan efectivas Pero bueno El sistema fue diseñado inicialmente Para reflejar el mecanismo De la obra original Donde Sun Yugo consume Mana para convocar El ejército de la sombra Sin embargo Reconocemos que esto puede afectar A la diversión del juego Por lo tanto Actualmente Estamos considerando Alguna mejora Vale Sistema de tinte De pie de cazador Bueno Simplemente con cambiar Un poco Lo que es la Un poco la skin Del personaje Dice por aquí En el mundo de Arise Cada hunter posee Su propio gusto Estilo de moda Vale Si básicamente En este caso Con hunter De Sky in the system Esperamos ver la creación De muchos estilos Maravillosos Para tu cazador O sea que básicamente Nos va a permitir Crear pues El cazador A nuestro gusto Vale Luego Subir de nivel De habilidad De la fasción Del escudo Nuestro equipo Estamos tomando medidas Defensivas Ah bueno Esto es básicamente Por el tema De los De los De los De los De los De los De cosas que gente Usa en los programas Externo para jugar Y transmisión en viva En oficial Hemos recibido comentarios De la comunidad Sobre la transmisión en vivo Y la comunicación Oficial Aunque actualmente Nos comunicamos a través De notas de radio En nuestro canal global De youtube Que vemos que se necesitan Transmisiones en vivo Adicionales Si Básicamente Si Estaría bastante A la hora de presentar Cositas y demás Pues que las mostréis en directo No estaría nada mal Pero bueno Hasta aquí el contenido Gente Recordar Tenéis los códigos Que os lo he enseñado Aquí lo tenéis Lo podéis canjear Apoyadme por aquí Que ya sabéis Y nos vemos en próximos contenidos De Solo Libre Negris Recordar Recordar De suscribiros De dejar un like Y todo eso Nos vemos en el próximo video Gente Cuidaros Hasta la próxima Y adiós